¡Es perder! ¿Por el desierto? ¡Muestrenme lo que tienen! ¡Oh my god! ¡Eh! Gordo trolazo. Distrae a estos pendejetes. Oigan. Miren, por allá en Opor gratis. A ver, ¿dónde está el Opor? Este es un trabajo para el hombre maraña. ¿Dónde carajo está mi mochila? ¡Muestrenme lo que tienen! ¡Me gusta lo que tienen! ¡Buen trabajo! Evacua en la ciudad. ¿Cómo carajo dijiste que se llamaba? Rick Harrison, carajo. ¡Ya valieron, verga tú! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina